Aquí en el jurado. Pido silencio, por favor. Estamos aquí por una difícil razón, pero solamente una persona responsable. Señora Millie. El motivo es que Jorjito realmente tiene mucho peligro con la señorita Millie. Lo ha estado exponiendo a dificultades que un niño no debería de enfrentar. Lo único que pide mi cliente es la pensión. Los bienes y la custodia completa de Jorjito. Nada más y nada menos. Lo que se le debería otorgar por misma ley de justicia hacia los inocentes. La acusada Millie puede hablar ahora. ¡Ay, chingador! ¡Tú das permiso! Quiero decir que puede decir algo al respecto. Este es el caso y se lo presento. ¡Orden! ¡Orden! ¡Con todo respeto! Vamos a declarar. Ahora se supone que damos una introducción. Muy buenas tardes, su señoría. Muy buenas tardes, parte de Silver y su abogada. Resulta que el señor presente el día de hoy, conocido como Silver, está atacando, demandando, mejor dicho, a mi cliente. Una pequeña señorita, conocida como Millie, la cual si es de encerrarla por algo, solamente ha sido por robar el corazón de la gente con su ternura. Nada más. En la demanda escrita, como se dijo ella, En la demanda escrita, como se pidió, están pidiendo la custodia de...